La situación le gusta, en el tréfono hay amistad la carta y amistad la voz, pero... pero no hay que encontrarlo aquí. Yo no hay idea de este aquí, y no hay un sentido de ti mismo. Y yo creo... Yo creo... Y yo creo que prácticamente el avión ha impiado en serio. Ahora estoy conmigo, Giacob, Berto, Tony, y otros fuera. Si se te mandan al pico, si son circundada al pico, y todavía está en esta cá! ¿Los maestas han hecho mal? Son ciertos siglos. Porque cuando hablo mío nunca me escuchas contento de mal. Pero cuando me ha bajado, no hay que hacer lo que another this ispia. Si continuamente tenemos que ver, es la que nos acompañamos del coronavirus. Adiós, lo has ya dicho, lo has ya repetido. ¡Más cuando me va a ir bien, Bianchette! ¡No! ¿Quieres decir que me ha ayudado a mí? ¿Es posible que yo hubiese un año? ¡Más Cristo! ¡A la manga piada! ¿Y a la hora del día que me le piona? ¡Eduardo Pinanz! ¡Adiós, te serán de acá! ¿Se te parlo más de fondo en el cura pez? ¿Por qué yo resisto a un año sin tener la pinnógera, sin hacerse las unas, sin tener el café con las amigas? ¡Eres siempre cercando de ser mis con todos! ¡El gusto de estar en el resumen! ¡Gracias! ¡Bella roba! ¡Sin pronto y soddisfase! ¡Y a ver el visillo por aquí! ¡Diti que se la trae de un cura en el Nangir! ¡Ey ranco le balé con la mano! ¡Ahora menos una emergencia seria! ¡Avanta la encayita y el gas le sbata le balé! ¡Y a más una solución! ¡Avanta a ti, te paro para dorso, ¡Mateín, doméstico y ser! ¡Mateín, doméstico y ser! ¡Avanta esta porquería ahí! ¡A estar tranquila! ¡No sé si va! ¡Ese es tan tranquila ahora! ¡Y estoy más tranquila y los otros! ¡Alevar a su más! ¡Coraje que pasa a ti! ¡No sé si va! 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 Gracias por ver el video.